¡Hola! ¡Un gusto! Soy D-Franx y sí, lo sé, lo sé, ya vieron en el título sobre qué irá el video, pero ¿saben? Hay que darle emoción a esto y es por eso que se lo dejamos a un experto en el área, con PSP y PS Vita. ¡Adelante mi amigo! Hola a toda la gente de este canal, es un placer estar aquí colaborando con D-Franx, en un video muy especial dedicado a la PlayStation Vita. En esta ocasión armamos un top sobre los mejores juegos shooters que están disponibles en esta portátil. No solo se tomarán en cuenta los juegos oficiales que salieron para la portátil, sino también los ports hechos por terceros y emuladores. Sin más, comenzamos con este pequeño top. Y bueno, empezamos algo fuerte, sí, con actitud, en un título al más severo estilo de Cod Zombies. Miren, este juego resalta por dos temas en particular. El primero, bueno, seguramente ya lo notan, y es el aspecto gráfico, ya que los 11 escenarios están diseñados de muy buena manera, para moverse en la PC Vita. Y lo mejor es que son muy variados en cuanto estilo, ya sea que busques un mapa grande por tamaño, o uno más reducido para acción, más constante. Sea como sea, las armas y los zombies irán de lujos en esos mapas, y es que en serio se verán épicos, como la iluminación. Y D-Franx, son muy bonitos, pero ¿qué hacemos en este juego? Pues te diré lo que hacemos, si hasta ahora no lo has entendido, y eso es sobrevivir. Porque eres un soldado encerrado con nada más que tus armas en distintos escenarios, sin rescate y con hordas de zombies esperando para devorarte. Así que el juego consiste en averiguar cuánto tiempo serás capaz de sobrevivir o resistir. Claro, está en ti descubrir si aguantas una ronda o llegas al límite, siendo completamente invencible. Pero para eso, primero tendrás que atreverte a instalarlo. Resident Evil Revelations 2 En el siguiente puesto, no solo tenemos uno de los mejores shooters, sino también uno de los mejores juegos de supervivencia de horror disponible en PlayStation Vita. Lo mejor de la saga más famosa de zombies lo encontrarás aquí, ya que como buen clásico, estarás muy al pendiente de tu munición y recursos. La trama de este título nos pone en el papel de Claire Redfield y Moira Burton, quienes han sido secuestradas e infectadas con un virus. Ellas buscan escapar al mismo tiempo a averiguar quién está detrás de todo. A la vez, Barry Burton, al enterarse de la situación de su hija, va al rescate en un espacio de tiempo diferente. Poco a poco se nos irán revelando los misterios de este juego. Disfrutarás de una gran campaña con una buena dosis de terror. Sinceramente, aquí no necesitamos presentación. Quizás con el emulador en cuestión sí, pero no con los juegos que tiene dentro. En este título tenemos dos apartados más que geniales. El primero, su modo de historia, que nos narra las aventuras de Gordon Freeman, un científico teórico de laboratorio de materiales anómalos del Centro de Investigación de Black Mesa. Un enorme complejo científico subterráneo y ultra secreto, instalado en una base militar en Nuevo México. Pero bueno, el terror ocurre durante su trabajo, donde se enfundan en su traje especial Mark IV, para iniciar un experimento y les hago un spoiler. El experimento sale mal. Y Freeman abre involuntariamente un agujero interdimensional, que da acceso a un mundo paralelo llamado Shen, el cual está poblado por criaturas extraterrestres, a las que claro, ahora tendrás que hacer frente, pues han invadido el complejo científico, atacando todo su personal y destruyendo todo a su paso. Así que sí, ahora te tienes que preparar para una invasión alienígena. Bueno, si eres de mis tiempos, de esas épocas doradas de las cabinas, seguramente recuerdas las épocas de los todos contra todos en Half-Life, donde nos reuníamos para ver quién era el más perrón. Bueno, eso está en Pesevita, y con servidores dedicados, qué mejor que eso, la verdad, no lo sé. Y sí, este juego viene dentro del paquete de Shaz, pero mira, es lo mejor que pudo pasar, porque ya sabemos de qué va esto, terroristas versus antiterroristas, la excusa perfecta para destruirnos en un modo online, completamente genial. Y además, este es un dato, pero un miembro de Pesevita Gamers Latinoamérica, hizo un server para Pesevita y Android, que está de lujo. Y hey, la guía para entrar a ese server estará en el grupo, así que ve a checarlo, que hasta grupos de WhatsApp tienen, para darle al counter. Call of Duty Black Ops D-Classifield Obviamente no podía quedar fuera una entrega de la franquicia más popular de este género, si bien la aceptación de este título por parte de los fanáticos no fue del todo buena, aún hay personas que lo siguen disfrutando, gracias a que todavía funcionan los servidores. Aún es posible jugar en línea con otras personas, siendo actualmente el juego de Pesevita que más activo está. Pero no solo se trata de un modo online, sino también cuenta con una campaña propia, la cual son una serie de misiones que debemos ir completando, además de un modo enemigos, donde nosotros estamos en uno de los mapas del juego, y debemos sobrevivir el mayor tiempo posible a las hordas de enemigos que aparezcan. Gráficamente no es nada malo, y la jugabilidad vaya que es buena, aspectos que lo hacen un divertido juego en PlayStation Vita. Antes de pasar al primer lugar, te invito a que nos acompañes a ver otros juegos que no pudieron entrar en la lista, pero claro, merecen una mención honorífica. ¡Gracias! 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 Bienvenido a la creme de la creme, siendo sincero no sé qué significa esa frase, pero suena genial, ¿a que sí? Saben, Killzone debe ser de los mejores juegos exclusivos de Pesevita, o si no, el mejor, y es que, solamente miren. ¡Guau, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! Y es que, más de acuerdo con esa opinión, yo no podría estar. Killzone juega en otra liga, y eso es una realidad, primero empezando por un modo historia que nos sitúa justo después de la primera entrega en PC2, que nos pondrá en la difícil misión de acabar con una guerra que depende directamente de la supervivencia del hijo del embajador, Beck Tang, y que, por obvias razones, ambos bandos buscarán hacerse con el chico para tener el control de la contienda. Saben, la campaña principal dura alrededor de 9 horas, ya que son 9 millones de aproximadamente 1 hora cada una, pero, claro, el juego no termina ahí, porque para estirar algo más la duración se apoya en el desbloqueo de diferentes objetivos y desafíos que estarán a nuestra disposición tras superar las misiones, que nos darán como recompensa dinero, ¿y dinero para qué? ¿Qué intentas con...? No preguntes. Solo gózalo. Nada, ya en serio, el dinero nos servirá para ampliar nuestro arsenal, que, claro, también sirve para gastarlo en el modo multijugador, un modo online competitivo, para hasta 8 jugadores, que incluirá 3 modos de juego y 6 mapas distintos, sí, lo sé, algo muy completo. Miren, al compartir ambos modos de juego una misma cuenta corriente, el dinero que ganemos al subir de experiencia y completar desafíos en el multijugador también se podrá usar para comprar armas en el modo campaña, y a la inversa, lo sé, lo sé, tienes mucho que hacer en Gilson, así que dale, ve y corre. Ahora sí, vamos con las opiniones finales. Pues nada, yo aquí me despido, no sin antes agradecerte por estar en tu canal, la verdad ha sido un placer colaborar contigo, y para la gente de tu canal, saludos y espero que hayan disfrutado de este videíto. Muchas gracias, hasta pronto. Y bueno, para mí ha sido un placer tenerte por aquí, mi amigo, sinceramente era algo que quería hacer desde hace mucho tiempo, y qué genial que se diera, y es por eso que tengo que decir que hay una parada que sí o sí tienen que hacer, y es visitar el canal de R5 Portable, donde podrán encontrar contenido sobre videojuegos, tops, reseñas, gameplays, curiosidades, y mucho más, que en serio es de mucha calidad, y estoy seguro que les agradará, ya que además, para los amantes de PC Vita o PSP, tienen muchas joyas de video en su canal, para que la pasión por esas consolas les siga creciendo, así que ya lo saben, pásense por ahí, para mucha calidad de la buena, y bien, espero disfrutaran con los juegos que yo y R5 Portable les presentamos en este video, que lo hicimos de todo Cora, así que dale y pónganse a jugar, y bueno, no olviden dar like, comentaros, suscribirse al canal de R5 Portable y al mío, para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, y recuerden, me pueden decir de Franks, así como hemos hecho un top de los mejores shooters para PC Vita, también lo hemos hecho para PCP, y les estará saliendo en pantalla, así que pásense por ahí, y yo, apago visor. ¡Suscríbete al canal!